Hola amigos de Origami Guatemala, les saluda Oto Sarabia compartiendo el bello arte del origami. Me alegra mucho saber que les gustó la idea de hacer un módulo y luego ustedes ensamblar. Recibí varios comentarios en los cuales me estaban contando de que sudaron la gota amarga en hacer el diseño, pero que lo lograron realizar. Eso me alegra mucho. Vamos a hacer tal vez unos tres más para que ustedes ya tengan el ejercicio completo y ya puedan ustedes trabajar su lapa. Muy bien, entonces miren lo tenemos así. Ahora vamos a hacer este. Este también es diseño mío y observen como es que salió mi diseño. Aquí vamos a usar 30 hojas de 7.5 x 7.5 que es este tamaño de esta hoja. Y vamos a realizar un módulo y luego ensamblarlo para que ustedes miren como se ensamblan los 30 módulos. Recuerden que ya tenemos ejemplos establecidos. Está el surama 1, el 2, el 3 y con esos tres ya pueden ustedes agarrar conceptos y poder trabajar. Muy bien, entonces observen esto. ¿De dónde salió la idea de este módulo? Bueno, pues miren lo que voy a hacer. Yo hice este doblez así, como les decía a ustedes, no es gran ciencia realizar módulos. Les voy a decir por qué. Ustedes tienen que hacer, el origami lo vuelve a uno muy creativo cuando usted está doblando y tal cosa. Por ejemplo, yo vengo y repito mis movimientos. Entonces, miren lo que hice aquí, este movimiento lo hice en el pasado, en lo que ustedes hicieron anteriormente. De esta forma, lo hice así. Y repetí otra vez. De acá. De acá. De acá. De acá. De acá. Este nombre es el de los 6 años, se ha cambiado en el ancho de los 3. Y se ha cambiado, este nombre es igual al que dice anteriormente. Este es el de los 3. Luego cuando yo tenía ya no logré esta forma, se me ocurrió hacer esto, bien, veis en el primero y vamos a ver como queda esta parte de aquí. Yo le estoy agregando un movimiento más, como quita, y luego hice esto para acá, igual, lado derecho hacia la izquierda, mi bocadillo, y escondí, escondí estos dobleces para que me quedara el diseño hacia afuera, muy bien. Entonces, observen, aquí ya es, este ya es otro diseño, miren, y así va haciendo uno los diseños inventando dobleces, miren, aquí está este, otra vez la cara cuadrada, y esto, ¿por qué lo hago? Porque ya sé que tienen que hacer acordeones, ¿verdad? 30 iguales, miren, otra vez, lo hago hacia acá, al tenerlo así, miren, yo dije, va a salir feo, no me va a gustar mucho, pero cuando ya lo ensamble, miren qué belleza la que me quedó, miren, diseño, va a decir, fotos a la vía, miren, entonces quiero que me diga esto, ok, aquí ven, este es sencillo, extiendo estas dos cosas de arriba, introduzco lo en medio, cierro esta, bajo, introduzco esto aquí, miren, aquí ya agarré la mitad de mi diseño, entonces, vamos a sacar esta para acá, y vamos a introducir para que nos quede exacto, muy bien, ahora aquí, dejalo, introduzco, muy bien, aquí hago una presión, y luego, hago otro intento de introducir, introducir, un papel, bien, ahí estoy jalando, y aquí también, este es muy importante el uso de la piel, como a mí me importa, si yo estuviera usando pegamento, con solo pegar el primero, ya no tendría esta molestia de dejar tanto papel para que me quedara aquí, muy bien, 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 ya no tendría esta molestia de analizar, así de aguinhozarte y en realidad me qued�� bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 어� are you,